Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, no es el siervo más que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del mundo o somos de Dios. No fuimos creados para estar eternamente en el mundo, sino fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Por eso dice el Señor, al elegirlos, yo los he separado del mundo. Y también nos dice que el siervo no es superior a su Señor. Todo esto para que buscamos vivir cada día algo que no es fácil. Nuestra identidad de hijos de Dios en medio del mundo. Estamos en el mundo, pero no ser del mundo no es fácil. Solo Jesús será nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, el Señor de nuestra vida, en la medida que vivamos nuestra identidad. De estar en el mundo, sí, pero sin ser del mundo. Cosa no fácil. La fuerza de nuestra identidad de discípulos está, por lo tanto, en ser hijo de Dios, en ser como Jesús, nuestro Maestro y Señor. No olvidemos que nosotros somos únicamente siervos, que no podemos ser superiores a nuestro Señor Jesús, ni debemos tomar otro camino, es decir, tomar huellas diferentes a las de Jesús, sino que estamos llamados a compartir su misma causa. Por esto el Señor nos ha dicho que lo que nos vayan a hacer en el mundo, que sea por su causa, los sufrimientos, las persecuciones, que sea por la causa del Señor Jesús. Por esto vivamos con gozo nuestra grandeza de ser llamados a parecernos a Jesús. De tal manera que nuestra identidad de hijos de Dios, la podamos vivir en medio del mundo, sin ser del mundo. Tenemos que ser cristianos en medio del mundo y sirviendo al mundo, pero no ser del mundo. Tenemos que ser cristianos siervos, que nuestra alegría es ser como Jesús, nuestro Señor. Parecernos a Jesús es nuestra alegría, nuestra identidad y nuestra misión en medio del mundo. Aunque estemos en medio del mundo y estamos en medio del mundo, no seamos del mundo, sino que seamos hijos de Dios, que somos sal y luz en medio del mundo. Dios les bendiga.